hello gente de youtube como está aquí les habla playmaster chicos aquí estamos en destiny nuevamente y quería decirle un tema un poco bueno importante que los podría ayudar bastante vale entonces vamos a ir acá se trata de un engrama excepcional vale como ustedes saben los engramas excepcionales dicen una luz no pero cuando los impresionan lo examinan dicen otra vale por ejemplo aquí dice 298 esta es la luz real que te va a dar el engrama para eso quizás lo saben muchas personas pero también lo que no saben muchas personas es que cada cinco minutos exacto cambia lo que te dan los engramas excepcionales vamos a decir que yo no quiero lo que me dan estos engramas vale y si no quiero lo que me da este engrama pues espero cinco minutos y en cinco minutos chicos me va a se vaya a poner por decirlo así va a quitarse algunas cosas de las que están aquí y va a ponerse cosas diferentes muy rara vez cambia todo vale muy rara vez pero la mayoría del tiempo simplemente cambian algunas cosas en mi caso yo no quiero nada de lo que hay acá porque casi todo lo que tengo acá lo tengo bueno todo lo que tengo todo lo que hay aquí lo tengo entonces a mí no no me interesa es en grama la verdad en primera es luz baja y en segunda no necesito lo que me está entonces simplemente pero cinco minutos obviamente yo empecé el vídeo como con cuatro o tres minutos para que no se demore tanto pero ustedes si quieren pueden adelantar el vídeo para que no estén tanto tiempo esperando acá a que esto cambie vale entonces esperamos un poquillo cinco minutos de salto como les dije y entonces va a cambiar algunas cosas de las que están aquí para que sirve esto bueno en mi caso como nada de esto me gusta pues no vale la pena hacer quitarle el engrama quizá también su caso esperen cinco minutos y les va a cambiar algunas cosas de la que está acá y quizá les caiga algo que les interesa realmente y que están buscando así que pues nada esperemos unos minutos porque no son cinco ya vale ha pasado un poco más de tiempo lo he puesto un poco más de tiempo para el vídeo no se muere tanto pero si quieren también lo pueden adelantar un poquillo vale no lo voy a cortar para que nadie ha cambiado el engrama no es el mismo engrama yo solo tengo dos leyenda y este excepcional y esperemos un poquitillo a que cambie este engrama vale esperemos un poquitillo ah una cosa que quería decir también ya que estamos en esto hay gente que se han quedado un poco apascada no en el tema del 12 y 8 a ver aquí aquí cambió vale aquí cambió como les dije cambió y esto es lo que les va a dar vale esto es lo que les va a dar el engrama excepcional ya no les va a dar aquello ya les va a dar esto cambio casi todo menos esto y algunas cosas acaso hay esto vale me dio esto nuevo me parece que el sniper no sé si estábamos de acuerdo creo que sí pero bueno dio esto que la quiero vale la quiero vamos a ver si me cae y me dio el pecho ok vamos a desencristarlo vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con esto esperemos que sí vamos a desencristar esto a ver que tal bien titan, veamos que tenemos dámelo 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 me dio el pecho bueno el pecho tampoco lo tengo así que pues está bien vamos a ver de cuánto volumen lo dio debe ser de 2,98 chicos no debe pasar de ahí pues sí obviamente tiene modificador así que no me sirve de nada así que pues nada chicos chaval está muy lindo pero lo guardo bueno chicos eso ha sido todo era para simplemente decirle que los engramas excepcionales por afuera hizo una luz vale pero no es la real cuando ustedes inspeccionan en lo que hay adentro de ese engrama amarillo les dice la luz real que les va a dar el engrama cada cinco minutos cambian como pudieron apreciar engrama excepcional cambia así que es muy importante eso que si no les gusta lo que les da simplemente pero en cinco minutillos chequeen si no les gusta vuelvan a chequear y así y así van haciendo hasta que les caiga algo adecuado a su nivel o a lo que quieran utilizar etcétera etcétera en mi caso estoy buscando bazooka pero no me caigan mala suerte como como obviamente todo sigue siendo aleatorio pero bueno hay un poco más de posibilidad que te caiga lo que quieras el tema que iba a decir el tema de la luz de 288 268 gente que se queda un poquito atascado en 268 porque porque mientras que vas avanzando subir de luz es un poquito un poquito más difícil te pide un poquito más de cosas que si sube por los pelos que si subes apenas un punto que si joder bueno tienen que hacer las hazañas ahora mismo se reinicio la semana muchas cosas que iniciamos obviamente ya dice crisol y muchas cosas no he hecho la prueba de los nueve lo hice con tu perfil y tal pero con este perfil no lo he hecho aconsejo que se busque un grupillo tres personas cuatro ahí a la prueba de los nueve traten de ganarlas y pierden pues no pasa nada pero traten de ganarlas y si ganan ya van buenas buenas recompensas eso es muy importante el ocaso el ocaso no lo he hecho pero lo pienso hacer hoy si lo hago hoy o lo hago mañana sacaré subir un vídeo de lo que me dio el ocaso vale subir un vídeo de lo que me dio el ocaso y pues nada el desafío bueno no he jugado más alto y tal lo he acabado de conectarme a peras pues nada chicos eso ha sido todo espero que el vídeo les sirva de algo eso es lo importante que el vídeo sirva de algo y si es así por favor dejen su like quería agradecer a esos 12 suscriptores que tengo joder muchas gracias chicos por esos likes y comentarios que me ayudan muchísimo vale se los agradezco un montón y voy a seguir subiendo vídeos para ayudarlos o para cualquier otro tipo de cosas vale si quieren otro tipo de vídeos sobre este ni sobre otro tipo de juegos simplemente déjenmelo saber en los comentarios vale y hasta la próxima chicos cuídense chao a esperen un momentico déjame enseñar el último que me dieron a ver 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 me enfurece el tío eh a la mierda todo bueno chicos hasta la próxima cuídense chao